Saludos y bienvenidos a las obras del Spotify Camp Nou. He estado dando una vuelta y no sabía muy bien por dónde comenzar. Así que nada, vamos a comenzar por esta zona que parece que es el Palau Blaugrana. Yo nunca he venido aquí al Camp Nou. Pasé el año pasado por aquí con el autobús este turístico, pero ni siquiera me bajé. Es la primera vez, así que vamos a dar la vuelta por los exteriores. Además, evidentemente no pienso entrar al museo ni nada. Creo que además al interior no se puede acceder porque el museo no tiene vista desde el interior. Creo que está aparte. A ver cómo avanzan las obras. Voy a dar una vuelta rápida. No os penséis que he venido a ver las obras. He venido porque Wigo me ha invitado a la Kingsley, porque es patrocinador oficial del equipo de Iker Casillas. Y como tenía un poco de tiempo, pues he dicho, venga, voy a pasarme por las obras que siempre me lo estáis diciendo. Así que venga, dentro vídeo. La verdad que he venido andando desde la estación de tren y no se tarda absolutamente nada. En el Palau parece que no han empezado las obras. He visto antes un cartel, luego os lo muestro, que teóricamente se van a tirar tres años de obras. Pero aquí no van a jugar, así que eso les da más margen para avanzar. Aquí está dividido en zona A, B y E. Oye, mira, parece que han intentado robar aquí. Han tenido que poner un refuerzo de la valla. Mirad cómo está. Aquí ya parece que comienzan las obras, aunque bueno, te puedes asomar tranquilamente. Ahí están las casetas. Y aquí otra vez. ¿Veis cómo está? Oye, que mira dónde se puede entrar. Y hay un autobús y todo. Que es en forma de cafetería. Y aquí ya estamos en las obras. Las vallas son peores que las del Bernabéu, me refiero, para poder grabar. Son mucho más altas. Y ahí vemos a los de Aguilar. También están aquí en el Cano. Eso sí, hay muy pocas grúas, ¿eh? Y esto feísimo. Me recuerda un poco a cómo estaba antes el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu, cuando se quedó en el esqueleto. Aquí están demoliendo. Yo creo que todavía están con trabajos de demolición. Es que fíjate la pedazo de valla que han colocado, ¿eh? Fíjate. Es que no tiene ni un solo agujero. Ni un solo agujero para poder asomarte. Madre mía. Y ahí lo estáis viendo cómo está cayendo. ¡Unda! La verdad es que, hombre, a mí me da igual. Pero esto es la parte más divertida, porque al final la demolición, yo me acuerdo cuando estaba el Come Cocos ahí en el Bernabéu, era lo más divertido. Y ahí también están sacando material. Bueno, me he subido aquí, para que podáis ver. Mirad cómo se han quedado estas columnas. Yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo era antes el Camp Nou. Solo lo he visto por fotos, nunca he venido. Pero esto está ya... Me recuerda a la demolición del Calderón. Madre mía. ¡Joder! No me lo imaginaba así, la verdad. Tienen ahí amontonado todo. Mallas de protección. Me imagino que sea para la demolición. Pero están como en todo el estadio, ¿no? Ahí yo creo que iban las pantallas. Tiene pinta. Acceso 4. También te digo, por nada que le hagan, le van a dejar mejor que lo que está. Ahora mismo me recuerda un poco al nuevo Mestalla. Se ven los ladrillos, escaleras de acceso. Y yo creo que ahí es donde han quitado las pantallas de información. Todas las que tenían ahí. Fíjate, es que no te puedes acercar absolutamente nada, ¿eh? Han puesto como incluso doble valla. Tienen una grúa dentro. En el interior. Y aquí está. 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 Veis, yo pasé el año pasado en un autobús como este. El turístico. Más casetas. Tampoco se escucha mucho ruido, ¿eh? O sea que yo creo que hoy no están trabajando. Ahí continúan con la demolición. Más protección. Aquí comienza lo bueno. Yo creo que por ahí tiene que haber algún comecocos. Así es como va a quedar. ¿Veis? Ahí es donde pone lo de 2023 a 2026. Veremos si acaban en el 26. Y por aquí imagino que será el acceso de la maquinaria. Acceso 1. Aquí ya comienza la verdadera demolición. Mirad cómo está todo. Es que es imposible. Es que es muy complicado ver las obras. A ver ahora por dónde sigo. Tendré que dar toda la vuelta. Mira cómo se ve lo de la grada. Las zancas. Cómo está cayendo el estadio, ¿eh? Madre mía. Ya os digo yo que por ahí tiene que haber un comecocos más de uno. Es que claro. Si no hubiese tantos impedimentos, aquí la gente podría venir a grabar tranquilamente. Marcarse unos buenos timelapse con el comecocos o unos directos chulos. Pero es que esto es imposible de grabar. Madre mía. Lo que me estoy fijando es que es una zona muy tranquila porque casi no pasan coches. Casi tampoco hay gente. O sea, está tranquilo. No se escuchan ruidos. En el Bernabéu todo el rato hay pasando gente, coches. Pero esto no. Aquí no parece ni que hubiese una obra. ¿Qué es esto? Mira qué autobús. Y este autobús. Más vallas. Más casetas. Y esto es lo que podemos ver de obra. Ahí tienen recogida una grúa. Esto de aquí. Y así avanza la demolición. Mirad qué diferencia de esta parte a esta. Han traído una escalera. Qué bueno. Mirad cómo graban con la escalera. También te digo, ya pueden vivir cerca. Porque para venir con una escalera todos los días. Bueno, no sé si vienen todos los días, pero... Ahí va la demolición. La verdad es que la parte más chula, eh. La demolición. Ahora mismo me debato entre seguir con mi vida y dar la vuelta tranquilamente. O sacar el trípode para poder grabar bien. Ya que estoy aquí, creo que voy a sacar el trípode. Madre mía. Fíjate la demolición, eh. No sé yo hasta qué punto voy a poder grabar con el trípode. Porque no es tan alto, eh. A ver cómo lo puedo hacer. Nada, con el trípode no se ve absolutamente nada. Mirad esto cómo está a punto de caer. Volviendo al tema de las vallas. Les ha faltado montar aquí una muralla, eh. Madre mía. Fíjate. Si se descuidan, te montan aquí una muralla. Teóricamente estamos en un lateral ahora mismo. Este vídeo no tiene ningún tipo de sentido, eh. Mirad cómo está el tema de la grada. Fíjate. Mirad, así va a quedar. Las letras son un poco grandes, ¿no? Estos son los renders. Yo he venido aquí a ver el Comecocos y no me pienso ir sin verlo. Creo que tienen aquí una montaña increíble de escombros. Por fin veo una máquina trabajando. ¿Cuál es? Ahí hay una excavadora. Y esta. Es el Comecocos. La cizalla. Lo que pasa que no es de Demol, es de... ¿Qué marcas esta? Ercal. La otra empresa era Demol y esta es Ercal. Pero mira, es como que ahí hay profundidad, ¿no? El Camp Nou está cometido para adentro. Fíjate, ahí tenemos el Comecocos. Otro con una escalera. Esto es increíble. El otro, por cierto, llevaba un tauretillo. Más grande que el que usamos nosotros para sentarnos. Mirad esto. Cómo ha caído, eh. Todos los escombros. Mirad, mirad, mirad ahí la escalera. El esqueleto de la escalera. Está la parte más chula. Mira, este es el modus operandi de los youtubers del Camp Nou. Ala. La verdad es que está muy bien pensado, eh. A mí ya porque me ha pillado tarde en las obras. Si no, está muy, pero que muy bien pensado eso. Escombros. Mirad cómo ha caído toda la grada, eh. Es increíble. Hay una montaña increíble de escombros. Y esto es la cubierta. Y ahí están los de Aguilar. Esto me ha dolido, eh, Aguilar, que lo sepas. Estaba aquí yo tan tranquila. Estaba ahí el hombre subido en la escalera. Y ha salido ahí un obrero a regañarle. Madre mía. Si estás en la calle. Mientras no metas el móvil dentro de la valla. Bueno, ahí pasan dos obreros, dos trabajadores. Más escombros. Y estamos viendo el esqueleto del Camp Nou. Del Spotify Camp Nou. Y creo que ya estamos acabando la vuelta. Ahí están los de Aguilar. Ahora no les veré con los mismos ojos. La única zona por la cual se puede ver a través de la valla. No me voy a rimar. No vaya a ser que salga alguien de ahí escopetado. A venir a por mí. Y esto sinceramente me hace mucha gracia. Mirad esto qué chulo, cómo se ve. Me subí aquí. Pensaba que me iban a cobrar, pero no. Se puede acceder. Ahí están los tickets para el museo. A ver cuánto valen. ¿Qué? 31 euros vale. El Basic Ticket. Madre mía. Ahí están todos los obreros. Y así se ve desde aquí las obras. ¿Esto qué es? ¿La fachada principal? Sí, sí, mira. Esto es la fachada principal. Spotify Camp Nou. Que también la están ya demoliendo, retirando. Ah, por eso se ve así. Mirad cómo está. Incluso aún se mantienen algunos carteles. Puerta 25. Estrella Damm. Aquí. Se mantienen ahí algunos carteles. Mirad cómo son aquí las casetas de los trabajadores. Se las han currado. Tienen buena pinta, ¿eh? Las casetas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto es lo que hemos visto desde el otro lado. Al principio del vídeo. Así que ya estamos terminando la vuelta. Por aquí tiene pinta de que también pueden acceder los camiones. Y hay un montículo de tierra. Mirad la cubierta. El esqueleto. Jorge, no se escucha ni un ruido, ¿eh? Madre mía. A ver si me dejan salir por aquí. Me tengo que dar la vuelta. Mira, esto es lo único que mola. Que te ponen aquí agua para refrescarte. Eso está muy bien. Cae agua de ahí. Acceso VIP. A ver. Tiene aquí un mapa. Ah, mira. Esta es la cubierta que están retirando, yo creo. El palau donde hemos comenzado la vuelta. Sí. Esa es la fachada ahí. Que hemos visto. Ah, mira. Ahí tienen un mirador. Que no sé a dónde irá. La verdad que... Más taquillas. La verdad que la calle esta está muy bien. Ahí para comer y tal. Lejos de las obras. Está bastante bien. Bien pensado, la verdad. Ahí está el Museo Temporal. Y aquí un autobús. Bueno, autobús. ¿Qué hace de autobús? Mira cómo cae el agua. Pues nada. Hasta aquí la vuelta por los exteriores. Ahí han dejado una moto. La han dejado ahí. Y se han pirado. Hasta aquí la vuelta por los exteriores. Puedes darle like o no. Ya como tú... Tú lo veas. Lo consideres oportuno. También te puedes suscribir o no. Si eres del Barça te puedes suscribir si quieres. Pero vamos, que este contenido... Lo vas a ver hoy. A lo mejor dentro de X años no lo vuelves a ver. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya no sé ni cómo ha quedado. Lo voy a subir tal cual. Mucho mérito tienen la gente que viene aquí a grabar las obras. Porque la verdad es bastante complicado. Y ahora mismo lo único que merece la pena. En la calle esta. Y... Y poco más. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!